Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye, si tienes más de 14 años hasta 16 años y quieres participar en mi primer scooter, solo debes de enviar scooter al 787-420-9020 que pronto comienza. ¿Qué estás esperando? Envía la palabra scooter ahora mismo al 787-420-9020. Dímelo, Natín. ¿Qué pasó? Mira, un saludo a Chili Rabito que cumpleaños, cumplió años y todos los compañeros le desean muchas, muchas, muchas felicidades. ¿Sabes qué? Estoy triste porque fui al médico antiel, pero por un lado salí contento. ¿Por un lado saliste contento? Sí, porque salí caminando de la oficina del médico. ¿Y por el otro? No, no, lo que pasa es que tuve que vender el carro para poderle pagar porque... Salí caminando. Increíble, buenísimo, buenísimo. Gracias, Natín. Te veo mañana, te quiero. Y ya yo estoy listo para decir quién ganó en el Talent Show hoy. ¡Ay, ay, ay! Hoy estuvo super. Estuvo Mar Anthony, estuvo Yolandita Monge y estuvo David Bisbal. Y la India que estuvo ahí, Heidi. Mira a Heidi ahí. Oye, pero el ganador con un 52%. ¡Ay, ay, ay! Pase al frente. ¿Quién fue? ¡Betty con Yolandita Monge! ¡Ganó, Betty! Con un 52%, Betty. Hay uno que no le fue tan bien. Saluda, Pepe. Hay uno que en gráfica no sale muy bien, Pepe. ¡Qué bien lo hicieron los muchachos hoy! Llegó Betty nuevamente a los Talent Show de Puerto Rico. Gana luego de su gran espera. Muy bien. Tuvimos que hacerle unos ajustes al contrato millonario de Betty porque no estaba incluido el Talent Show. Y entonces, José Cancela tuvo que añadir esa cláusula en el contrato de Betty y ya lo solucionamos. Nos salió 1.2 a 1.5, algo así, pero lo solucionamos. Por ahí, por ahí. Salió. Así que, Betty, van a ver a Betty en el Talent Show. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos por el tiro ganador. Tengo hasta 400 dólares. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos, todo de Puerto Rico. Llama, 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 llama. Vamos a ver. Hello, buenas noches. Hello. Hello. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Ramón de Bayamón. Ramón de Bayamón. Ramón de 100, de 200, de 300, de 400. ¿De dónde tú la quieres tirar, pa? Bueno, ¿quién la va a tirar? El que tú quieras. Primero que todo, ¿quién tú quieres que la tire? Finito. Finito, dale, finito. ¡Vamos, fino! Y entonces, de 100 dólares, Ramón, de Bayamón, ¿de 200, de 300 o de 400? De 200. De 200. Ay, ay, ay. Mira, el Mago está hecho un duro jugando baloncesto, para que sepa. Y está Moncho Núñez también. Moncho viene del hipódromo y está hecho un duro. Y Julián también juega baloncesto muy bien. Sí. De 200 pesos con Finito, pa. ¿Ah? Sí, lo que pasa es que Moncho garras caballos bien, pero baloncesto no lo sé. En baloncesto no sabe. Muy bien, muy bien, muy bien pesado, muy bien pesado. Finito de 200 para mi amigo, de Bayamón. Finito a la una. Finito de 200 a las dos. Ay, ay, ay. Finito de 300. De 200 a las tres. No, gracias, mi amigo. Rabo, nos vemos mañana a las seis de la tarde. Puerto Rico gana para el pueblo en vivo. Mañana a las seis te espero. Buenas noches. Gracias por el cariño. Y a ese niño le encanta el queso.